Chicos, se llegó uno de los momentos más esperados en este stream, la comunidad del anillo, el señor de los anillos, la primera, obviamente no me la he visto, ganó, hice una encuesta y ganó la versión acortada, que son 48 minutos menos, así que vamos a verla y comencemos. Me daba pena decir que no me la había visto. El mundo ha cambiado, lo siento en el agua, lo siento en la tierra, lo vuelo en el aire, mucho de lo que fue se ha perdido, porque ya no vive nadie que lo recuerde. El señor de los anillos. Me siento, no sé si me equivoco, pero esto es como un estilo de House of the Dragon o algo así, siento yo como por el estilo. Todo comenzó cuando forzaron los grandes anillos. Tres fueron dados a los elfos, los seres inmortales más sabios y hermosos de todos. Qué hermosos, sí. Siete eros señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cámaras de las montañas. Y nueve, nueve anillos fueron entregados a la raza de los hombres, que más que ninguna otra cosa desean poder. Porque dentro de los anillos estaba la fuerza y la voluntad para gobernar a cada raza. Pero todos ellos fueron engañados. Porque fue creado otro anillo. En la tierra de Mordor, en el fuego de la montaña del destino, el señor Asgun, Sauron, forjó en secreto un anillo maestro para controlar a los otros. En este anillo vertió su crueldad, su rencor y su voluntad de dominar a todo ser viviente. Un anillo para gobernarlos a todos. Los pueblos libres de la Tierra Media cayeron ante el poder del anillo. Pero hubo algunos que resistieron. La última alianza de hombres y elfos marchó contra los ejércitos de Mordor. En las faldas de la montaña del destino, pelearon por la libertad de la Tierra Media. Ese movimiento de cámara está aquí. Pues es CGI, pero está chévere. Oye, hace rato no vi ese actor. ¡Oh, Dios mío! 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 El poder del anillo no podía ser disminuido. ¡Ah, cuepucha! ¡Llegó el malo! Nadie podría contra todos. Solo con tenerlo puesto. Fue en ese instante, cuando se había perdido toda esperanza, que Isildur, el hijo del rey, tomó la espada de su padre. ¡Ah, cuepucha! ¡Ah, cuepucha! ¡Ah, cuepucha! ¡Le quitó el dedo! ¡Ay, cuepucha! ¡Póngase ese anillo rápido! ¡Póngaselo! ¿Ellos saben? ¿Ellos saben que ese anillo es da poder? ¿O sea, saben la historia de los anillos? ¡Ay, cuepucha! ¡Ay, cuepucha! El corazón de los hombres se corrompe con facilidad y el anillo de poder tiene voluntad propia. ¡Ah, cuepucha! ¡Ah, cuepucha! ¡Ay, cuepucha! ¡Ay, cuepucha! ¡Ay, cuepucha! Traicionó y llevó a Isildur a su muerte. ¡Ah, cuepucha! ¡Ah, cuepucha! años el anillo desapareció de la mente de todos hasta que al presentarse la oportunidad atrapó a un nuevo portador se lo encontró el anillo llegó a la criatura golo que lo llevó a lo profundo de los túneles de las montañas nubladas ahí el anillo lo consumió pero sabía sabía el poder que tenía ese anillo el anillo le dio una vida sobrenatural y muy larga por 500 años envenenó su mente y en la penumbra de la cueva de golo esperó la oscuridad cayó sobre el bosque del mundo surgió el rumor de una sombra al oriente se susurraba acerca de un horror sin nombre y el anillo de poder percibió que su hora había llegado abandonó a golo pero entonces pasó algo que el anillo no buscaba fue encontrado por la criatura más absurda que pudo imaginar un hobbit bilbo bolsón de la comarca un anillo pero porque siempre escuchan como esas voces no en el momento en que los hobbits moldearán la fortuna de todos la comunidad del anillo la comarca 60 años después yo al principio confundía un poco esos perdus esos personajes con los de harry potter por el sombrero porque él tiene un par le parecido a daniel a harry potter no un mago jamás llega tarde y este es el mismo de harry potter pero si no precisamente cuando es el momento es maravilloso verte gandalf no creíste que faltaría el cumpleaños de bilbo tu tío pero se parece muchísimo al actor o sea personifican muy parecido cierto todo frodo eres un hobbit muy curioso y ansioso no es natural hola mir cómo estás hermoso bueno que puedo decirte la vida en el ancho mundo sigue como siempre en esta edad me encanta llena de idas y venidas apenas consciente de la existencia de los hobbits este es el que hace de magneto los sexos oh my goodness es verdad está súper irreconocible acá me encanta wow impresionante no se parece ha llegado la gran fiesta feliz cumpleaños bilbo bolso pero cómo está el viejo rufián escuché que será una fiesta de especial magnificencia así es bilbo todo el mundo está muy emocionado está bien le va a gustar toda la comarca fue invitada no me digas planea algo tú crees esas casas tan chiquitingas en serio no teníamos aventuras imprevisibles pues si te refieres al incidente que hubo con el dragón yo no tuve nada que ver en eso lo único que hice fue empujar a tu tío para que saliera no importa lo que hiciste te nombraron exterminador oficial de la paz en serio no si э ¡Qué lindosa! ¡Ay, tan seriota! Gandalf. Gracias por venir. ¡Qué bueno es volver! Me gusta ese nombre, Gandalf. ¡Qué bueno! Para que vean, hasta en esos tiempos está su tóxica. Está la señora tóxica. Hasta en las películas existe. Gandalf, el gris. Espido el paso, excepto para hablar de la fiesta. Él no va a caber por ahí, nunca. ¿Y qué me dices de viejos amigos? ¿A ese compañero? ¿Canta? Bilbo, bolsón. Mi querido, cántalo. Me da gusto verte. 111 años de edad, ¿quién lo cree? ¿111 años? ¡Ah, porque se encontró el anillo! ¡Necesito ese anillo! ¡Qué pena! Quiero mantener mi eterna juventud. ¡Bienvenido! 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 ¡Ah, por dentro es grande! ¡Bienvenido! Dios mío, ese señor es enorme o ese otro es muy chiquitico o es parte del CGI. ¡Tengo varias botellas del viejo Los Vientos, 1,296! ¡Espléndido año! ¡Pero menos viejo que tu servidor! ¡Embotellado por mi padre! ¡Genial, si abrimos una, eh! ¡Sólo te gracias, hombre! ¡Oh! ¡Hasta a mí me dolió! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esperame a la regla! ¡No, no, no! ¡Siéntate, siéntate! ¡Siempre lo hiciste y siempre lo hará! ¡Tengo que no estaba preparado! ¡Sólo tenemos pollo frío y encurtido! ¡Aquí hay un poco de queso! ¡Oh, no, no! ¡Un tantico desordenado! ¡Tengo calea de fracuete y pastel de manzana! ¡Pero aquí había un plan! ¡Pero tengo que no hay otro! ¡No, no, si hay! ¡Hay pastel esponjoso! ¡La desolación de Smaug! ¡La montaña solitaria! ¡Un mapa! ¿Te puedo hacer huevos y... ¿Cándal? ¿Te puede? ¡Sólo te, gracias! ¿No te molestas y cómo? ¡No, claro que no! ¡No! 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 ¡No me has visto! ¡No! Debo escapar de los parientes atolotrados que toman todo el día! ¡No me dan un momento de paz! ¿De los libros? ¿Son de los cincuenta? ¡Montañas! ¡Qué cool! Y luego buscar un lugar más tranquilo en donde terminar mi libro! ¡Oh! Entonces vas a seguir con tu plan, ¿eh? Sí, sí, todo está listo. Ya estoy preparado. Gracias. Frodo sospecha que algo pasa. Ése lo es. Es un bolsón, no un mequetrefe y fiñatí, esa de cazadura. Le vas a decir, ¿verdad? ¿Decir qué? Es una deuda demasiado. ¿Quién es Frodo? Es cierto. Ah, el de ojitos claros al principio, ¿cierto? Tal vez vendría conmigo si lo invitara. Creo que en su corazón Frodo está enamorado de la comarca. Los bosques, los campos. Los arroyos. Ya soy viejo, Gandal. No parezco, lo sé, pero empiezo a sentirlo en mi corazón. El anillo lo tiene ahí, el anillo. Estoy muy delgado. Algo disperso, igual que mantequilla embarrada en mucho pan. Quiero vacaciones. Y muy largas. Espero no volver aquí. Pero vacaciones de verdad o estás pensando en morirte. Además, no es mi intención. ¿Será que entrega el anillo y se envejece? ¡Guau! ¿Cuándo? ¡Guau! 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 Llegó la fiesta No quiero dar Tomo borrachita Hola, que amarricón voy Gusto de verlos, bienvenido Hazlo Sam, salto a bailar a Lucy Iré a conseguir cerveza No, 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 claro que no Andando Epa, wow Uy, pero qué clase de juegos pirotécnicos tienen acá Ahí estaba yo A merced de varios monstruosos tronos Estaban ocupados Qué hermosos Para cocinarnos Sin ponernos en un asador O sentarse nosotros uno por uno Para convertirnos en jaleas Pasaron tanto tiempo discutiendo Todos son peludos en esta película Que los rayos del sol aparecen sobre los árboles Y Los convirtieron en roca El traficante de pólvora Me encanta No, no, no Ay, no, hagan eso A mí me da miedo Listo De hablar kan... Ay, no, no No sean idiotas Son ideas tuyas Son ideas tuyas Pero ¿cómo se han idiotas? ¿Qué hagan eso? En serio A mí me da miedo A mí me da miedo ¿Dónde tenías? ¿No había un dragón en la que más vencido? Uy, casi los deja calvos. Todos son súper mechudos, en serio. Fantástico. Hay que ir por otro. Meriadoc Brandigamo y Pérez de Dú. Debí adivinarlo. ¿Y qué es el de ojitos claros de él? ¡Persones y popis! ¡Cookie Brandigamo! ¡Cavadas! ¡Redocos! ¡Tornetas! ¡Caña Buena! ¡Siñadienza! ¡Siñadien! ¡Los besos, palos! ¡Hoy es mi cumpleaños 111 y más ni menos! ¡Feliz cumpleaños! ¿Ahora? ¿Cómo tomamos eso? ¿Va a dar el anillo? Tengo mucho que hacer. ¡Ay, va a dar el anillo! ¡Hace mucho que debí hacer esto! Yo, gracias por tu polo, bellecita. Siento anunciarles a todos que ahora ha llegado el final. Debo dejarlos. Me despido muy afectuosamente. Adiós. ¿Cómo hizo eso? Hasta el amigo se impresionó. ¿Cómo hizo eso? ¿El anillo hace que se vuelva invisible? No te creo. Quiero ese anillo. ¡Ay! ¡Ay! Y el tipo todo contento. ¡Ajá! ¡Lo dejé ahí fascinado! ¡No impresionó! Supongo que te crees muy listo, Bilbo. Por favor, Cándal. ¿No viste su expresión? Hay muchos anillos mágicos en el mundo, Bilbo Bolzón. Y ninguno debería ser usado a la ligera. ¡Ay, no! ¡Me estaba divertido! ¡Mate! Gracias por tu polo, lindura. ¿Tú vigilarás a Frodo? Desde luego. Todo el tiempo que pueda. Le dejaré mis posesiones. ¿Y el anillo que tienes? ¿También será suyo? Sí, sí. Ah, sí sabe el anillo. Sobrevive en la chimenea. Mentira, no lo tiene allá. Se va a hacer invisible. Se va a hacer invisible. ¿Se le perdió? ¿No crees que es algo extraño? Lo corrompió. Lo corrompió. Sí. Después de todo, ¿por qué no? Porque el anillo siempre te corrompe, ¿no? Algo así. ¿Por qué no podrías observarlo? El anillo debe permanecer aquí, Bilbo. Ah, él sí sabe. Es tan difícil. Pues no lo es. Sí. ¡Quítaselo! Ahora que lo mencionas. No me gustaría separarme de él. Es mío. Lo encontré y vino a mí. No es necesario que te enfades. Pues si me enfades, es por tu culpa. Es mío. Mío. Rápido, antes de que se vuelva invisible. Precioso. ¿Cómo el... ¿Cómo el... ¿Cómo se llama? Sí, pero no fuiste tú. No te importa lo que haga con mis posesiones. El borrachito. Ya conllevaste el anillo suficiente tiempo. Tú, tú te lo vas a robar. ¡Hilgo Balsán! Me confundes con un prestigionador de mala muerte. Jamás tu intención salvarte. Ahí se enojó. Trato de salvarte. Me da un poco de temor sus cambios de ánimo. Todos tus largos años hemos sido amigos. Confía en mí como antes. Déjalo. Cierto, Cáncer. Emiserle pronto. Jamisito, gracias por tu follow. Es tarde. El camino es largo. Sí. Ya es hora. ¿Me entregó el anillo? No se lo ha entregado. El anillo aún está en tu bolsillo. ¡Bilbo, entregue esa vaina! Parece un anillo de matrimonio, ¿verdad? Una argolla. No sé por qué siento que no lo va a dar. Sí, sí lo dejó. Ya sé el final de mi libro. Y él vivió muy feliz para siempre. Hasta el final de sus días. Te aseguro que sí será, buen amigo. Hasta pronto. Hasta la lista, querido Bilbo. Te aseguro que sí será, buen amigo. Me gusta esa amistad. Te veré de nuevo. ay como para que sea una orgolla pirata y no la de verdad ay que fue eso como un ojo ay no se pero me asusto y el como sabe que antes lo habían llamado así llegó el nuevo dueño mi precioso precioso se fue no es cierto hace mucho tiempo que hablaba de irse mi precioso cántale Bilbo lo dejó para ti vivirá con los elfos te dejó bolsón cerrado y todas sus posesiones pero si se dan cuenta ahora el anillo es tuyo él no lo tocó nunca para que lo tapaste entonces si es mío guárdalo fuera de la vista ¿a dónde vas? hay asuntos que debo atender ¿qué asuntos? acertijos necesito respuestas ¿acabas de quitar? sobre el anillo lo entiendo yo tampoco guardalo en secreto y asalo y la gente que tiene los otros anillos que ya se murieron conciertos ya F hace rato porque eso fue hace muchos años ay no mentira no me cuentes no me cuentes perdón si no los leo chicos al final los saludo 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 La historia de Isildur Alto rey de Gondor y la aparición del anillo de poder. Ha venido a mí el anillo único. Será una reliquia de mi reino. Todos aquellos que tengan mi sangre estarán atados a su suerte porque no me arriesgaré a hacerle daño al anillo. Es precioso para mí. Aunque lo pagué con un gran dolor. El grabado se está desvaneciendo. ¿Y qué dicen? La escritura, que era tan clara como una llama roja, casi ha desaparecido. Ahora es un secreto que solo el fuego puede revelar. No hay bolsones aquí, señor. Viven, viven en Hobbiton. Vamos hacia allá. Wow, qué miedo. Eso es como ver al mismísimo demonio. Adiós. 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 ¿Quién, señor? ¿Se entran a robar? ¿Hay alguien ahí? Ah, no, no había nadie. ¿O sí? ¡Ah, juerpucha! ¿El secreto? ¿Estás salvo? ¿E 주세요? ¿Qué haces? Al fuego para descubrir el mensaje. Quiero que extiendas la mano, Frodo. No, ¿cómo lo va a quemar? ¿Qué ves en él? ¿Puedes ver algo? No. Nada. No hay nada. ¿Será otro tipo de fuego? Aguarda. ¡Ay, ahí está! Un grabado. Y empiezan las voces. Es una forma de élfico. No sé leerlo. Hay pocos que sí. El lenguaje es el de Bordor. No voy a pronunciarlo aquí. Bordor. En lengua común significa un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en la oscuridad. Este es el anillo único, forjado por el señor oscuro Sauron. En la montaña del destino. Lo consiguió Isildur de la mano de Sauron en persona. Bilbo lo encontró. ¿En la cueva de Colo? Sí. Por 60 años el anillo estuvo tranquilo en poder de Bilbo, alargando su vida, retrasando la vejez. Pero ya no, Frodo. El mal se agita en Bordor. El anillo ha despertado. Sauron lo está llamando su señor. Pero fue destruido. ¿Y tú cómo sabes que se está despertando? Ahí ese anillo habla. Ese anillo tiene unas voces, está como todo poseído, raramente. El espíritu de Sauron continuó. Su fuerza vital vive en el anillo y él sobrevivió. Sauron ha regresado. ¿Cómo que él sobrevivió? Se multiplicaron. Su fortaleza de Baratur se reedificó en la tierra de Mordor. Sauron solo necesita su anillo para cubrir a todos con una segunda oscuridad. No, ¿y cómo? O sea, yo diría, pero ¿por qué me lo entregan a mí? Y más en ese momento. Y todos sus pensamientos están en ello. El anillo anhela más que ninguna otra cosa regresar a la mano de su amo. Son uno. El anillo y el señor oscuro. Frodo. Jamás debe encontrarlo. Está bien. Voy a guardarlo. Lo mantendré oculto y no hablaré de él. Nadie sabe que está aquí o sí. Sí, él lo debe sentir. Él lo debe sentir. ¿O sí, Gandal? Aún hay otro ser que sabía que Bilbo tenía el anillo. Busqué en todas partes a la criatura Colum. Pero el enemigo lo encontró antes. No sé cuánto lo torturaron. Pero entre los gritos y sandeces ininteligibles descifraron dos palabras. ¡Comarca! ¡Comarca! ¡Ah, ese primero dijo precioso no sé qué! Comarca. ¿Bolzón? Pero van a venir. ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Ven a Tair! ¿Ven? ¡Delo, Gandal! ¡Delo! No, Frodo. ¡Acepta el anillo! No puedes ofrecérmelo. ¡Prefiero dártelo! ¡No! No me pongas en tentación. No tengo el coraje. Ni para ponerlo a salvo. ¿Y por qué no lo destruyen? ¿No se puede destruir de alguna manera? Yo usaría el anillo con el deseo de hacer el bien. Pero a través de mí, plantiría un poder muy grande y terrible para imaginarlo. Pero no quiero que se quede aquí. Ese es mi Dani. No se quedará. ¿Qué debo hacer? Debes siente. Ahora mismo. ¿A dónde me voy ahora? Dejo de la romana. Al pueblo de Pri. Pri. ¿Qué harás tú? Voy a esperarte. En la hostería del poni pisador. ¿El anillo estará a salvo? No sé, Frodo. Todavía no sé nada. Iré a ver al líder de mi orden. Es sabio y poderoso. Confía en mí, Frodo. Él sabrá qué hacer. Debes dejar atrás el nombre de Bolsón. Ese nombre no es seguro. Fuera de aquí. Que lo diga, no sé, que a memoria de innombrable o algo así. Apártate del sendero. Sé que el campo es fácil de atravesar. Ay, no, ese bolsidito no me da confianza. Querido Frodo, los hobbits son criaturas realmente asombrosas. En un mes puedes aprender todo de sus costumbres y aún después de 100 años pueden llegar a sorprenderte. Cuidado. Ay, váyase. Hola, Albertico. Gracias por tu polo hermoso. El amigo. ¡Juepuz, Barbasambo! ¡Juepuz, a orto que salga del secreto! No, 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 no estaba espiándolo, señor. Lo juro, estaba cortando la hierba de esa ventana. Usted comprende. ¡Qué casualidad! ¿Qué escuchaste? ¡Habla! Nada importante. Solo muchas cosas sobre un anillo. Un señor oscuro dijo que iba a acabarse el mundo, pero... ¡Señor Gandalf no me haga daño! ¡Pero es muy importante! No me convierta en un engendro. No. Tal vez no. Sé cómo me serás más útil. Rápido, Samwise, camina. ¿Te acompaña Frodo? ¡Tengan cuidado, Zos! El enemigo tiene muchos espías a su servicio. Aves. Bestias. ¿Está a salvo? Jamás debes usarlo. Los agentes del señor oscuro serán atraídos por su poder. Jamás olvides, Frodo, que el anillo trata de volver con su amo. Él busca ser descubierto. Dice que creí que había vuelto el amigo de Frodo al caballo. ¡Qué bobo! Bueno, mejor que haya espiado para que se vaya a Prodito ahí acompañado. Oye, ni un caballo les dieron. Por lo menos un caballo para los dos. Hasta aquí. Pero esa caminada. ¿Qué cosa? Si doy un paso más, estaré más lejos de mi casa de lo que nunca estuve. ¡Por chismoso eso, hágale! Hola, mi cerjito. Vamos, Árimo, no pienses en eso. Es muy peligroso, Frodo. Atravesar la puerta, pisas el camino, y si no controlas a tus pies, no hay forma de saber a dónde te llevarán. Yo, hablando en serio, yo me hubiera conseguido un caballo para ir por allá y no tener que caminar todo eso. Surge el humo de la montaña del destino. Se está haciendo tarde y Gandalf el Gris viene a Isengard para pedir mi consejo. Por eso has venido a mí. ¿No es cierto? Se parece. Mierro amigo, Saruman. ¿Estás seguro de eso? Es que son enormes. El anillo de poder fue descubierto. Todos estos años estuvo en la comarca, frente a mis ojos, pero no tuviste la sabiduría para verlo. Tu amor por el tabaco de los hobbits ha vuelto lenta a tu mente, pero aún nos queda tiempo. No es suficiente para atacar a Saruman si actuamos ahora. ¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos, dirías tú? Sauron ha recuperado mucho de la fuerza que tenía. Aún no puede adoptar forma física, pero su espíritu aún conserva toda su potencia. Oculto en su fortaleza, el señor de Mordor lo ve todo. Su vista atraviesa nubes, oscuridad, tierra y piel. ¿Tú entiendes a qué me refiero, Gandalf? Un gran ojo sin paro con granadas de fuego. Casi me matas, mi pibe. Gracias por ganarle a Coyote. Está reuniendo toda la mandada a su alrededor. Pronto habrá agrupado a un ejército bastante grande para atacar a la tierra. Gracias, hermoso. ¿Estás seguro? Ay, huepucha. Lo he visto. Las palantiris son herramientas peligrosas, Sarupan. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos tener miedo de usarla? No hemos encontrado todas las rocas videntes perdidas. No sabemos quién esté viéndonos. ¿Rocas vivientes? Ya es más tarde de lo que crees. El verse pinche ojo. Las fuerzas están en movimiento. Los nueve se fueron de Minas Mogul. Los nueve cruzaron el río Aysen en el solsticio de verano. Disfrazados como jinetes con ropa negra a la comarca. Descubrirán el anillo y asesinarán al portador. ¡Ay, no! Frodo. No, 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 no. ¿Por qué no lo deja ir? ¿No creíste en realidad que un joven lucharía contra la voluntad de Sauron? Nadie puede hacerlo. Contra el poder de Bordor Nadie obtiene la victoria. Debemos unirnos para servirle, Gandalf. Debemos unirnos a Sauron. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se van a unir? Pues dime, amigo. No, pero este viejo tiene... ¿Cuándo fue que Saruman el sabio abandonó la razón por la demencia? ¡Ay, juepucha! No, nada, llévenle la idea, dígale, sí, claro, por supuesto. Déjenme ir a buscar el anillo y se va a proteger a Frodo. ¡Qué viejo estúpido! ¡Púpido! ¡Pucha! ¡Mero agarrón! ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Le quito la varita! ¡La varita! Tú pudiste haber elegido ayudarme voluntariamente pero ahora has elegido el camino del dolor! ¿Hasta dónde lo mandó el viejo estúpido este? ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ahora, ¡Ay, no! ¡Ahora se perdió! Mi señor Frodo, ¡Frodo! 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 Creí que usted ya no estaba. ¿De qué estás hablando? Es por lo que Gandalf dijo. ¿Qué fue lo que dijo? No lo abandones a Enwise Gamgee y no es mi intención. Sam, estás en la comarca, ¿qué podría pasarnos? ¡Frodo! ¡Mary! ¡Es Frodo Bolsón! ¡Hola, Frodo! ¡Leván a hacer! ¡¿Cómo hacía ahora su encuentro?! ¿Está bien? ¡Esta inundación es! ¡Le robaron la cosecha a Mago! ¡Tení! ¡No vuelva a escar! ¡Esa vez no se saldrán con la tuya! ¡Ay, Dios mío! ¡Desarrancaré en la piel, ¡Oh, Dios! ¡Cómaré! ¡De cuartos dos años! ¡Se van a defendir! ¡Ay, no! ¡No sé por qué se habrán robado! ¡Solo son unas anahogias! ¡Y también coles! ¡Y los tres sacos de patatas de la semana pasada! ¡Y no olvides los champiñones de la que pasaron! ¡Sí! ¡Ay, Pipi! ¡Lo que yo digo es que es muy exagerado! ¡Horranos! ¡Ah, guapucha! ¡Estuvo cerca! ¡Esos pies! ¡Tenían que ser un ratigamo y un tuc! ¿Qué? ¡Fue una desviación! ¡Un atajo! ¿Un atajo a dónde? ¡Miren! ¡Son champiñones! ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Mío! ¡Prodito! ¡Está sintiendo algo! ¡Salgamos del camino! ¡Fredito lo está sintiendo! ¡Pueden ir por ahí! ¡Ey, chao, chao! ¡Me encantan las tomas que hacen en esta película! ¡Salgamos del sendero! ¡Ámora! ¡Que se callen! ¡Que se callen! ¡Ay, el mismísimo! ¡Ay, sí es! ¡Ay, el propio! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, huepucha! ¡Se bajó! ¡Ah! ¡No! ¡No respiren! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ay, se desmayó! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Ah! ¡Quieto! ¡No! ¡No se lo ponga! ¡No se lo ponga! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Huepucha! ¡Como se lo cúden por el seso! ¡Ay, chuchito santo! ¿Hay algo? Nada ¿Pero qué sucede? El jinete negro buscaba a algo, ¿verdad? O a una persona ¿Prodo? ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ya me estresé! ¡Ya me estresé! No, Sergito, nunca me la he visto Es mi primera vez Debo salir de aquí Sam y yo vamos a ir a Bree Claro Vamos al transportador Ven conmigo ¡Ay, no! ¡Por acá! ¡Síganme! ¡Ay, no! ¡Morre! ¡No! Se van a lanzar al agua Se van a lanzar al agua No, no, no No, 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 no No, no, no ¿O sí? ¡Prodo! ¡Ay! ¡Pucha! ¡Ay, no, 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 no! ¡Prodo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Yo puedo saltar hasta allá! ¡Ay, Dios mío! ¡Nada! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Es suicidando! ¡Ya está miércoles! ¿Está lejos el siguiente cruce? El puente de Brandywine 30 kilómetros ¡Ay, qué miércoles! ¡Hola, mira, Yanita! ¿Cómo estás? Me tiene sufriendo mi cara Me tiene sufriendo esta película ¡Ay! ¿Qué es lo que quieren? ¡Posa, déjeme entrar! ¡Hobbings! ¡Cuatro hobbits! ¿A qué han venido aquí a abrir? Vamos a quedarnos aquí No le importan nuestras asuntos De acuerdo, señorito No quise ofenderlo Mi trabajo es preguntarnos Después de la noche Escuché que hay sujetos extraños No tanto Pero está la procedificación El maquillaje Las prótesis que le ponen ¡Ay, no! Que su sotan, hijo de madre ¡Fuera de mi camino! ¡Fíjate por dónde andas! El poli pisador ¡Fuera de mi camino! 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 Estos chiquititos ¡Qué divinos! ¿Cómo están, pequeños caballeros? Señoritos Puedo ofrecerles Habitaciones cálidas Y cómodas para Hobbits Señor Soy el Señor Sotomonte ¡Ah! Desde luego Somos amigos de Gandalf el gris, avísele que vinimos ¿Gandalf? me parece con oh, sí ahora lo recuerdo, es un ancianito de barba y sombrero de punta, ¿no? no lo he visto en seis meses ay, Dios mío o sea, ¿que sí se murió? no, imposible que se haya muerto Sam entra, lo sé bueno, déjame ¿qué es eso? esto, amigo mío es una pinta ¿una pinta de cerveza? voy por otra, es mucha ¡no vayas! yo pensando que era leche ese hombre no hace nada más que verlo desde que llegamos ¿será que siente que tiene el anillo? ay, no, y está como rarito el hombre de la esquina ¿quién es? es un montará, señor son peligrosos vagan por el campo jamás he sabido su nombre verdadero pero por aquí le dicen trancos 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 alejaditos de él, alejaditos ¿por qué no guarda ese pinche anillo? me estresa que lo tenga en la mano vean, vean ahí se lo va a poner bolsón 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 alguien que lo cachete ay, yo me ofrezco yo me ofrezco a cachetearlo bolsón claro que conozco a bolsón está por allá robo bolsón es él es mi primo segundo de una generación por parte de su madre o sea, idiota sí tranquilo, fruto ¡ah! ¡ah! ¡no! 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 ¡ay no, este tipo! ¡ay no, no, no! ¿Dónde apareció ahora? ¿Dónde apareció ahora? No temes lo suficiente, yo sé lo que te sigue No, el man resultó ser buena onda, no sé, le tengo fe, tengo un presentimiento bueno con él Déjalo o te voy a matar, señor Franco Tú eres muy valiente, Hobbit Pero eso no te salvará No puedes esperar al mago, Frodo Ellos vienen Ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Ay, no, me duele como el estómago cada vez que veo esto Y me erizo Pero es una erizada de los nervios Ay, huepucha Ay, huepucha Ay, no No, eso no está pasando, ¿cierto? ¿O sí? No, eso es mentira Es como una visión al futuro próximo, ¿sí o no? ¡Ay, no, sí! ¡Ay, no! ¡Ja! ¡Lo vieron y se fueron a dormir a otro lado! ¡Ay, huepucha! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no, ya no quiero ver más esto! Grandes reyes de hombres Luego Sauron del Estafador les dio los nueve anillos de poder Cegados por su ambición los tomaron sin preguntar Uno por uno cayeron en la oscuridad Ahora son esclavos de su voluntad Son los Nazgul Espectros del anillo Ni vivos ni muertos Todo el tiempo sienten la presencia del anillo Son atraídos por el poder del único Jamás dejarán de casarte No, ¿cómo voy a vivir así? Yo no quiero vivir así ¿Para qué carajos heredé ese pinche anillo? ¿A dónde vas a llevar? Al campo Confía en él, yo confío en él ¿Cómo sabemos que el tránsito es amigo de Neander? No hay opción, debemos confiar en él ¿Pero a dónde nos llevan? A Rivendell, Samwise Gargi A la casa de Elba ¿Escucharon? Rivendell Iremos a ver a los elfos ¿Y los elfos tienen anillos? ¿Y los elfos se volvieron malos también? No, ¿sí? Sí, exacto Como se parece a Jesus Entonces debe ser bueno el tipo Sí, yo confío en él Caballeros Nos detendremos al anochecer No vamos a desayunar Ese caballo ¿Dos desayunos? No inventes los elfos Comen más que uno Toma más de uno, Pipín También falta el de las once El almuerzo El té de la tarde La cena La merienda Él también ¿Quién los toma o no? No te hagas ilusiones Antes le dieron una manzanita ahí Pipín El poder de Aysengan Está a tus órdenes Saúl Señor de la Tierra Vasco Mordor ¿Qué ordenes manda Mordor, mi señor? ¿Qué ordena el ojo? Hay trabajo que hacer Sabía que estaba vivo Tenía que estar vivo Los árboles son fuertes Los árboles son fuertes, mi señor Tienen raíces profundas Derríbenlos de inmediato Pobrecito, lo estás... Ay, no Lo tiene allá Agua sola de todo Sufriendo Esta era la gran torre de vigilancia de Alonsul Descansaremos aquí hoy Son suyas No Tengan la cerca Iré a revisarlos Ay, yo soy sal espesa Esas espadas Quédense aquí Mi hipotarte estrelló ¿Me das tus síntomas? ¿No puede ser? Yo tenía ¿Qué están haciendo? Mi tomate, sanchicha Cintocino frito Le guardamos, mi señor Frodo Apáguenlo, tontos Apáguenlo ¡Se dan cuenta! Ay, pero que idiotas No, no, no Estaba ahí Me está haciendo sufrir No, pero Pero Que alguien le amarre las manos A estos enanos Ay, no Ah, no Ay, no Bueno, hobbits Perdón por los enanos Ay, no Ay, no Me exalté Entiéndame Me exalté Ay, no Ay, no Ay, no ¿Para qué pinche esas espadas? Ay, otra vez Va a coger el pinche anillo Que es lo que es ¡Quieto! Sí, hay que llegar Jesus y Pan A ayudarlo No, no, no No, no Ay, Luzo Luzo, no sé qué bueno No sé qué tan bueno sea eso O sea, lo ayudó Pero vean Se está descubriendo Ante el resto del mundo Chao, chao, chao Eso perjudica la vida real Es como si se fuera a otro mundo Y volviera O sea, un día que el Jesus Lo iba a venir a defenderlos Pro Ay, pero qué portachón Este, este tipo Sí Pero, ¿por qué los está ayudando a todas estas? Porque el tipo sabe tanto El man debe ser alguien importante ¡Trancos! Ayúdalo, Trancos Lo lastimó una espada de Mórgula No puedo curar eso Necesita medicina, Érfica ¡Corran! Estamos con seis días de Rímenes ¡Nos podrán llegar! Resiste, Prost ¡Saldad! Thrir ¡Saldad! ¡No! 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 una maricosa esta debe ser demandada por ay no ay el barbis el barbuchito está vuelto nada que pecado no sé por qué siento que esas mariposas son enviadas por los guapetones ¿cómo es que se llaman los guapos? ¿que le mandó un mensaje? estoy encerrado me tienen preso ay pero tiene eso un esclavo el infelice uy ¿qué es eso? uy ¿qué es eso? uy ¿qué es eso? uy ¿qué es eso? calmación ¿cómo estamos reviviendo acá? ¿quién es usted? ¿qué es eso tan ars? eso es asqueroso es un gigante es un gigante de ellos mi señor Frodo está enfriándose va a fallecer está pasando a las sombras se convertirá en un espectro ¿cómo así que se va a convertir en un espectro? ¿cómo así? ¿cómo así? Adelas hoja de rey hoja de rey y es hierba tal vez combata al veneno corre pucha ¿qué tal si no se va con los amigos? o sea súper no ya estaría muerto bueno no porque es que gracias a ellos lo delataron pero pues ahí le han ayudado con otras cositas ¿qué es esto? un montaraz con la guardia baja ay ahora no quien quiera que sea estos son los lindos ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? las hadas las ¿cómo es que se llaman? ay ella es preciosa elfos 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 aunque de elfos no tienen nada ay en serio las no ven ni no lo van a encalar ¿o qué tal ser una trampa? porque ellos también tenían anillos ¿no? ¿quién es ella? ay qué linda es una elfo se desvanece no dudará debemos llevarlo con mi padre rápido ¿quién es su papá? estuve buscando por dos días ¿a dónde se lo llevan? hay cinco espectros siguiéndolos todavía no sé dónde están los otros cuatro mi referencia de los elfos son los de Warhammer ah no esos son orcos seguro que no les temo ay entre ellos hay un un cuentillo ahí un amorcito no mires más no ni más no los elfos de Harry Potter ¿qué estás haciendo? los espectros aún están ahí ella lo va a ayudar tranquila pero va rápido no ya está más allá que acá ya está más más con San Pedro que en la tierra ¡pucha! ¡pucha! ¡ay, rápido! ¡ay, Dios mío! no tiene fuego o algo para matar a esos desgracios ¿cuántos van ahí? como siete ¿qué? hola, Mikri está muriendo no, ya se está muriendo no, ya se está muriendo no, ya se está muriendo no, ya se%!!! Tengo mi corazón, Amir. Danos a la niña nueva. Como a miércoles, señor. Si en verdad lo buscan, deben venir por él. No cualquiera deben venir por él, no los atraigan. Aquí lo retomo, porque no siguió andando. Tiene poderes. ¡Tiene poderes! Ay, pucha, me va a pesar con los caballitos. Pero no importa, eso es una película. Hágalo, arráselos. Siga, no se quede mirando. No. No. Frodo, no. Frodo, no debes entregarte. No ahora. Todos lo conocen, ¿no? Ay, no me digas que se murió. Que se volvió un espectro. Lo que la gracia me otorgó. Que pase a él. Que sea salvado. Sálvalo. No quiero llorar estupidamente. No me digan que se murió. Ay, no. No, 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 no se murió. No se murió, no se murió. Si es la mañana del 24 de octubre. Por si te interesa. Cántale. ¿Sí? He venido. Ay, que hemos que volverlo a ver. Tienes unirte por venir también. Ah, se me agarraron los ojos. Nadie hubiera podido ayudarte. Pero tienes una fuerza singular. Pequeño, Hobbit. ¿Qué te pasó, Gandalf? ¿Por qué no viniste con nosotros? No, lo lamento, Frodo. Si supiera lo que me pasó. Sufrí un retraso. Una amistad con Saruman no se desprecia impunemente. Una traición se merece otra. Ha terminado. Acepta el poder del anillo. O acepta tu destrucción final. Solamente hay un señor del anillo. Solo uno que le impone su voluntad. Y él nunca ha cedido el poder. ¡Oh! ¡Wow! Así que has elegido tu extinción. Ay, ma, me asustó. Gracias. Gandalf. ¿Qué sucede? Uy, Chá, casi me mata mi mami. Nada, Frodo. Hoy es un día de sustos. Frodo. Sam. A mí te perdón, señor. Los amigos. Sam no se ha alejado de tu lado. Nos preocupamos por usted, ¿verdad, señor Gandalf? Por la sabiduría de Loreal Ronda. Comienzas a mejorar. Bienvenido a Ribbenton. ¿Eres el papá de la bonita? Gracias. Gracias. ¿Es una gran chat? Ay, qué risa. ¡Hola, Frodo! ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, ya está viejito! ¡Ay, divino! Una ida y una vuelta. El hobby descrito por Bilbo Bolsón. Sparky, gracias por tu polo, lindura. ¡Ah, qué lindo! Me va a volver a ver los poderes del bosque negro. Al pueblo del lago. A la montaña solitaria de nuevo. Pero la edad al fin se me ha venido encima, Frodo. La comarca. La he hecho de menos. Ahí pasé mi niñez. Aunque fingía que estaba de viaje en otro lugar. Que iba contigo en una de tus aventuras. Mi propia aventura fue por completo diferente. Soy muy diferente, Bilbo. Mi querido muchacho. ¿Se ve tan hermoso, Bilbo, así? Sí, señorita. ¿Ya empacaste? Solo me preparo. ¿No querías ver a los elfos, Sam? Claro. Más que otra cosa. Así es. Es que... Hicimos lo que Gandalf pidió, ¿verdad? Al fin trajimos el anillo a Rivendell y creí que... Ya que se encuentra mejor, podríamos irnos... A casa, señor. Todo respetuoso. Señor. Tienes razón, Sam. Pudimos hacer lo que era necesario. El anillo estará a salvo en Rivendell. Esto es mejor. Tenemos que irnos. Su fuerza regresa. No sanará por completo esa herida. Él la llevará el resto de su vida. Al venir tan lejos, aún portando el anillo, ha demostrado una extraordinaria resistencia a su maldad. Es una obligación que jamás se vio llevar. Ya no le exija más a Frodo. Gandalf. El enemigo se mueve. Las fuerzas de Sauron están al oriente. Su ojo está fijo en Rivendell. Y según me dijo, Saruman nos ha traicionado. Nuestra lista de aliados se desvanece. Su traición es aún peor de lo que cree. Con magia negra, Saruman ha cruzado orcos con gnomos. Está cultivando un ejército mortal en las cuevas de Isengard. Puede desplazarse a la luz del sol y cubrir grandes distancias con velocidad. Saruman vendrá por el anillo. El anillo nunca podrá ocultarse por el poder de los elfos. No podemos pelear contra ambos, Mordor y Isengard. Gandalf. ¡Sir José! El anillo no se quedará aquí. Gracias por tu polio, lindura. ¿A dónde se van a llevar el anillo entonces? No me digas que ahora tiene que llevárselo para otro lado. ¡Román! Hermosura, gracias por tu polio. Besotes. ¡Eh! ¡Qué hay! ¡Ay, por qué tan lindo! ¡Ay, me encanta! Ellos quieren decidir ahora cómo terminarlo. El tiempo de los elfos se terminó. Mi gente dejará estas costas. ¿Quién lo ayudará cuando nos vayamos? ¿Los enanos? Están en sus montañas sacando riquezas. ¿No les interesan los dilemas de los hombres? Los enanos. En los hombres vive nuestra esperanza. ¿Sí? Pero son débiles. La raza humana se extingue. La sangre de Númenos se ha agotado. Su orgullo y dignidad se olvidaron. Es por los hombres que el anillo sobrevivió. No estuve ahí, Gatán. Estuve ahí hace ya tres mil años. ¿Usted estuvo ahí luego? ¿Cuántos años tiene usted? Estuve ahí el día en que la fuerza de los hombres nos falló. ¿Cuántos años tiene él? Isildur, rápido. Ven conmigo. Y ve a Isildur al corazón de la montaña de Testino, donde el anillo fue borjado, el único lugar donde podía ser destruido. ¡Arrójalo al fuego! ¡Arrójalo al fuego! ¡Destrúyelo! ¡No! ¡Isildur! Por eso tuvo que matarlo, él lo mató. Se dio a terminar ese día. ¿Lo mandó a matar? Pero se le permitió al mal subsistir. Claro, la maldad. Isildur conservó el anillo. La línea de Reyes se rompió. Ya no queda ninguna fuerza en el mundo humano. Están desunidos, divididos, sin líder. Existe uno que lograría reunirlos. Uno que podría reclamar el trono de Cóndor. Rechazó ese camino hace tiempo. Ha elegido el exilio. ¿Eh? La pelea ahí, la guerra, la, 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 el... El dueño del anillo ahí. Los trozos de Narsil. Minari, gracias por tu polo, bellecita. La espada que cortó el anillo. De la mano de Sauron. Ay, pero ¿para qué se ponen a jugar con esas vainas? Esa vaina debe estar poseída, señor. Gracias, estaba muy rico. No es más que una absurda mediría. Déjela donde la encontró. Uno no sabe con esas cosas. Ay, mire quién llegó. Eres heredero de Isidro. No, Isidro en persona. No te aprisiona su destino. Su sangre misma fluye en mis venas. Su debilidad... Corre por mis venas. Es también mi debilidad o algo así. Tu tiempo ya vendrá. Enfrentarás a la misma maldad. Y tú la derrotarás. Asiduad, Orzor, Aragorn. Uorle, a Uorni. No sé por qué. Llameada, como tranquilidad. Reneji, Lumiero, Igovanem. Naudanem. Inedol, Renia, Nen. Juan, Juan, Inen, Iná. Guarde, Iná, Em, Isis, Elis. René, Givet, Ipenin. Dijiste que ibas a unirte a mí. Rechazando la inmortalidad... ...de tu pueblo. Y aún lo sostengo. Prefiero compartir una sola vida contigo... ...que enfrentar todas las edades de este mundo sola. ¡Tan lindos! ¡Que viva la muerte! Elijo... ...ser mortal, Aragorn. No puedes hacer esto. Es mío y se lo doy a quien me plazca. Con mi corazón. ¡Ay, no! Eso de verdad es amor. Ahí sí, dicen un beso. ¡Oh! ¿Necesitaba esto? Por fin un momento de calma. Los rayos de tierras lejanas, viejos amigos... ...los hemos llamado a contestar el desafío de Mordor. La Tierra Media está al borde de la destrucción. Nadie podrá escapar. ¿Eh, qué hay? Deben unirse o perecerán. Cada raza padecerá esta aflicción, este único futuro. Pon al frente el anillo. Frojo. Y el prodito con sus pies todos peluditos y todo vueltonadita. ¡Qué pecado! Y todo chiquito y medio de tanto gigante ahí. ¿Quiénes son los enanos ahí? Sí, era cierto. ¿Estos son los enanos? Este es un obsequio... ...para los enemigos de Mordor? De enanos no tienen nada. Dejen usar el anillo. Hace años que mi padre, el guardia de Gondor, ha peleado con las fuerzas de Mordor. Por la sangre de nuestro pueblo, todas sus tierras estuvieron a salvo. Denle a Gondor el arma del enemigo. Déjenos usarlo en contra de Mordor. Tú no lo puedes usar. Ninguno puede. El anillo único solo obedece a Salvo. No tiene otro amo que... ¿Qué sabe? Un montaraz de estos asuntos. No es un montaraz ordinario. Es Saracorn. Hijo de Aradon. Le debes obediencia. ¡Ay! ¡Tómalo! Por grosero. Y tú aprende también a defenderte. Este es el heredero de Isidur. Y heredero del trono de Gondor. Jabotad. Légolas. Gondor no tiene rey. No necesita un rey. Ni necesita una persona como usted, señor. Así que cállese y siéntese. Perdón, me exalté. Me estoy exaltando demasiado con esta película. No podemos usarlo. Una opción es todo lo que les queda. El anillo debe ser destruido. ¿Qué estamos esperando? Ay, esa vaina no se es barata, pues claro. El anillo no puede ser destruido, Kim Lee, hijo de Gloin, por ninguno de los medios que los presentes posean. ¿Entonces cómo? Porque fue forjado en la montaña del destino. ¿Quemándolo? Solo ahí puede ser fundido. En el fuego. Escondido en fuego. Deben llevarlo al mismo Mordor y arrojarlo otra vez al fuego insondable de donde subió. Y van a mandar al chiquis otra vez, que es el que es más fuerte ante la maldad. Mordor. Sus puertas negras son vigiladas por más que solo orcos. Tiene una maldad que nunca duerme. Y el gran ojo siempre vigila. El ojo que él ve. Es un páramo desolado. Cubierto con fuego. Y si van todos. Cenizas y polvo. También el aire parece un veneno mortal. Diez mil de sus hombres no podrían lograrlo. Es demente. ¿No escuchaste lo que el Lord Elrond dijo? El anillo debe fundirse de nuevo. Y supongo que crees que tú debes hacerlo. Y si fallamos, ¿qué sucederá? ¿Qué pasará cuando Sauron tome lo que es suyo? No, prefiero morir. Ah, sí, sí, chiquitín. En las manos de un enadero. Pero no tanto para ser un enadero. No, cogerse y va a ir. Para si yo lo hago. Ay, Diosito. Ay, Dios mío. La bendición, por favor. Yo llevaré el anillo a Mordor. Me dice. No sé. Aunque. No conozco el camino. Te voy a ayudar a llevar la carga, Frodo Bolsón. En tanto sea tu responsabilidad. El barbitas es hermoso. Si con mi vida o muerte puedo protegerte, lo haré. Están lindos. Están lindos. En serio. Mi espada es tuya. Y tienes mi arco. Y mi hacha. Oh, qué lindos. Es un equipo realmente. Llevas al destino de todos, pequeño. Si en realidad es la voluntad del concilio, Gondor obedecerá. ¡Ey! Este siempre chismoseando. Mi señor Frodo no viajará sin mí. No, ya veo que es imposible separarlos, aun cuando él es convocado a un concilio secreto. No. Oigan, nos queremos también. Los chismosos tan lindos. Tendrán que meternos en sacos para evitarlo. Además, necesitan personas inteligentes en esta especie de misión. Cruzada. Cosa. Te acabas de eliminar a ti mismo. Nueve compañeros. Así sean. Su nombre será la Comunidad del Anillo. Excelente. De ahí el nombre. Pero dígame a vos. Mi vieja espada. Sting. Tentela. ¿Qué ligera es? Sí. Me la dieron los elfos. La hoja se pone azul. Guau, qué linda. Los hongos se acercan. En esos momentos, Frodo, debes ser muy cuidadoso. Mira qué bonito. Mithril. ¡Ay, qué hermoso! Y dura igual que un dragón. Ten, pruébate la onda. ¡Ay! ¡Ay, qué hermoso! No le pongas cuidado. Eso no lo mires. Me daría mucho poder. No, 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 no. Tomarlo de nuevo. No, no, no. La última vez. ¡Ah! ¡Ay, qué fue eso tan horrible! ¡Ay, Dios mío! ¿Si vieron cómo le cambió la cara? ¡Ay, qué susto me metió! Lamento haberte puesto en predicamentos. ¡Ay, cuepucha! Me vas a cargar ese peso. ¡Ay, no! Casi me mata. ¡Me lo miento por todo! Creo que estoy muy concentrada. ¡Ay, no te preocupes! ¡Dale un abracito! ¡Ay, povisito! ¿Pueden llevar más caballos? ¿Por qué no llevas más caballos? Siempre me preocupa. Irían más rápido. No, no... No, no... No... ¿Qué es eso? El paso de Rohan aún estará abierto Uy no, yo me arrepentí, 40 días caminando Así a mordo Dos, cinco, así, muy bien Ay tan lindos Muy bien, muy bien Pareciera como entrenar niños Si me preguntaran mi opinión, lo que por cierto nadie ha hecho Diría que viajamos por el camino más largo Estos paisajes son reales Podríamos pasar por las minas de Moria Mi primo Barney nos recibiría como reyes No, Gimli No pasaría Espectacular Qué hermosura Más rápido Dos, cinco Bien Genial Ay, ay Ay, qué es eso Nada, una nube, es todo Rápido Encontra el viento Prueba en el donat Acúntese Bipin Bravo, Sam, cúmrense Eso está como ese juego de internet Ese juego de tendencia Que toma la foto Y uno tiene que estar escondido No, yo todavía no salgo Esperen que se vayan bien Espías, César, humana El paso al sur es vigilado Usaremos el paso de cara atrás Más días caminando Ay, y ese frío es de un hijo de madre Eso también es real No puede ser, ¿en serio? ¿Eso es real? Prado ¿Un año desde que Prado salió de la comarca? El anillo, el anillo, el anillo No, no, no No lo mires mucho No lo mires mucho Porque esa vaina saca Lo malo que hay dentro de ti Boromir Extraño destino Sufrir de tanto miedo Y tantas dudas Por algo tan pequeño, ¿no? Y este tiene pinta Dejarse corromper rápido Boromir Devuélveselo a otro Es espectacular Estos paisajes Espectacular No lo quiero Todo el mundo le creyó Que no lo quería ¿Y este tipo que está armando? Trataste de llevarnos por carajas Si eso falla Su equipo de malos osos Si Si la montaña te derrota Te arriesgarías a tomar un camino más peligroso Qué lindo estaba ahí él, ¿no? Hay una voz siniestra en el aire Va a derribar la montaña entera Es que me caes tan mal Es que me caes tan mal Es que me caes tan mal No, 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 no No, no, no Cúbranse Cúbranse Cúbranse, cúbranse El muy infeliz El muy infeliz se salió con la suya Ah, bueno, pero no es tan grave No es tan grave Pueden salir Hay que salir de la montaña Pusemos el vaso de Rohan Luego hay que ir al oeste hacia mi ciudad El vaso de Rohan nos lleva cerca de Isengar No podemos ir sobre la montaña Pasemos por debajo Hay que ir por las minas de Moria Moria Temes entrar en esas minas Escavaron con exceso de codicia y profundidad Recuerdos Tú sabes lo que despertaron en la oscuridad de Heja Santo ¿Qué? Y llamas Ahora tienen que atravesar por esa miércoles Dejen que el portador lo decida ¿Rodoro? A donde usted diga, amor A donde usted diga Como digas Los muros De Moria A ver Isilden Refleja la luz de las estrellas Y también de la luna Ay, qué lindo Wow Ay, eso me recuerda un poquito Son a... A craticos Dice Las puertas de Durin Señor de Moria Habla, amigo Y entra ¿Qué se supone que significa? Es muy simple Si eres amigo Pronuncias la clave Y se abrirán No No Pero es cierto que esa puerta Sí, más o menos aparece en el... En el God of War Son abuelito Todas franquicia pegado por Vuelve, Bill Hola, Ryan Anda, Bill Corre Hola, mi Dekar No te preocupes Sabe cómo regresar No El agua no debe agitarse Ah, cielo santo Un acertijo Habla, amigo Y entra ¿Cómo se dice amigo en el fico? Oh, por Dios Melo ¿Qué? Eddie Gracias por tu folio, lindo Pronto, señor Elpo Disfrutará de la legendaria hospitalidad Los enanos Era tan fácil Ya van un rato ahí Cerveza de malta Carne fresca del hueso Este, amigos Es el hogar de mi primo Pali Lo llaman una mina Una Mina Esta no es una mina Es una tumba Ay, por Dios No No Mejor vamos al paso de Rohan No debimos venir aquí ¡Salgan todos de aquí! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡No, no, no! ¡Chin! ¡Eso! ¡Puncha! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, qué miercoles! ¡Usted, ¿por qué no tiene más? ¡Va! ¡Ay, no! ¡A las piñas! ¡Listo, listo, listo! ¡A la caverna! ¡Morra! ¿Te salvaron todos? ¡Cuéntense! Bueno, menos mal, yo no vi eso en cine, me hubieran sacado de tanta gritería, en serio. ¡Apretar la larga oscuridad de Moria! ¡Mucho cuidado! ¡Hay cosas antiguas y más fétidas que los orcos en las profundidades del mundo! ¿Murió Orlando o no? ¡Ay, no está! Silencio. Viajaremos cuatro días hasta el otro lado. Esperemos que nada no te muestra presencia. ¡Ay, es verdad! ¡No está! ¿Y a nadie le importó? ¡Ay, no! ¡El más lindo de la película! ¡Lo matan! ¡No, qué miércoles! ¡No! ¡No! ¡Qué miércoles! ¡Ay, huepucha! ¡No! 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 Me va a tocar enamorarme del viejito, porque no hay de quién más! Jamás había visto la cueva. Ay, ay, ese no fue el del principio, el del precioso Ese es el del principio Alguien más ha venido Es Colo Colo Siguió nuestros pasos por tres días Logró escapar de los calabozos de Baradun Escapó ¿O lo dejaron ir? Odia y ama al anillo tanto como a sí mismo Su necesidad de él jamás desaparecerá Lástima que Bilbo no lo asesinó cuando pudo hacerlo ¿Por qué? La lástima fue lo que no le permitió hacerlo Hay muchos vivos que merecen la muerte Y muchos muertos que merecen la vida Eso es verdad Tú se las puedes impartir, Frodo No estés ansioso de repartir juicios y muerte Ay, qué palabras tan sabias En todos los finales Mi corazón me dice que Colo tiene un papel que desempeñar para bien o mal Antes de que esto termine La compasión de Bilbo cambiará el destino de muchos Ojalá que nunca hubiera venido a mí ¿Cómo quisiera que nada hubiera sucedido? No, si pasas por algo Los que viven eventos difíciles Pero ellos no lo pueden decidir La única decisión posible es qué hacer con el tiempo que tenemos En este mundo hay muchas fuerzas actuando No pienses que solo el mal El destino de Bilbo era encontrar el anillo En cuyo caso tú también estabas predestinado a tenerlo Ese es un pensamiento alentador Oh, es por allá Ay, ahí está ¿Y a qué horas apareció? El aire no tiene tan mal aroma allá abajo ¿A qué horas apareció ahí? Cuando tengas sudas, media doc Siempre se ve a tu nariz No les alcanzó para pagarles la subida de las escaleras No tuvieron peso puesto para grabarlo ahí subiendo las escaleras Ay, qué risa ¿Qué pasa? El templo El gran reino y la ciudad de los cedanos Oh, qué lindo Sé que es impresionante, lo admito Qué hermoso Siempre estuvo, pero no lo vi ¿En serio? Entonces, ¿por qué me decían que se había muerto? Ay, no Ghibli No vaya a hacer algo indebido Por favor, se lo pido No ¿Qué? ¿Quién la vi ahí? ¿Qué pasó? No Aquí ya se vale Hijo de Fungi Señor de Moria Entonces, yo Lo que yo temí Ay, me duele verlo triste ¿No se fijó que se le cayó una hoja? Debemos seguir Lo que tenemos que decir Lleves el libro Un puente Y la segunda cámara Atrancamos las puertas Pero no los detendremos mucho tiempo El suelo tiembla Tambores Tambores En lo profundo No podemos salir de aquí Una sombra Se mueve en las tinieblas No podemos salir Ellos ya vienen ¡Qué ese quieto! ¿Y pero por qué no los amarran a estos chiquitines? ¿O será que encontró la salida? Esa carita como el ambarre ¿Sí o no? ¿Pero qué tonto eres? ¿Por qué no te arrojas tú mismo Y nos libras de tu estupidez? Oh, pobrecito Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué hay? Ahí vienen los tambores Los tambores de los que hablaba el libro ¡Azul! ¡Azul! El tipo le dijo que estaba azul Cuando se acercaban los orcos Sí, los orcos Sí, 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 sí Eran esos ¡Cúblanse! ¡Quédense con gandas! ¡Shh! 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 ¿También viene un troll? ¡Aaah! ¿Los trolls no son más grandes todavía? Creo ¡Shh! ¡Aaah! ¡Ella venta de una vez! Aún queda un enano en Moria Que todavía está respirando Se ven tan lindos ahí Todos listos para la pelea Bueno Los chiquitines no Pero el resto está listo ¡Aaah! ¡Ella venta de una vez! ¡Dios de pucha! ¡Ay, si asquerosos! ¡Use esa herramienta que me vieron! ¡Se me fue! 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 ¡Sí o se! ¡Ya nos entrenaron! ¡Eso, eso! ¡A la maldita! ¡Se me fue! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Víganle! ¡Se me fue! ¡Aaah! 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 ¡Se me fue! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Así en la boca! ¡En la boca! Yo aprendí eso en los videojuegos. ¡Qué por... ¡Eso! ¡Mira! Ya me está gustando eso. ¡Vamos! Quieto, Frodo. Quieto. No, porque... No, quieto, no. ¿Por qué no usa la pinche espada que le dieron? Ahí, acá, en medio de la... Acá, acá, acá. Ahí le va a salir de sorpresa. Lo sabía. ¡Use la pinche espada que le dieron! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pero siempre le terminan dando hoy! ¿Por qué no le dan a los otros? ¡Ajá! No, 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 me desespera. ¡Excepto, Juan! ¡Frodo! ¡Ay, no! ¡Otra vez la curación para Frodo! ¡Frodo muriéndose! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué miércoles! No me diga que lo mató. ¡En los ojos! ¡En los ojos! ¡En los ojos! Vayan a auxiliar a Frodo, porfa. ¡Corran a Frodo! ¡Corran a Frodo! ¡No, no! ¡No! ¡Ahí está vivo! ¡Ahí está vivo todavía! ¿Dónde está conmigo? ¡Plantitas, plantitas! ¡Plantas! No me hizo nada. ¡En serio! ¿Habría atravesado a un jabalí? ¿Por qué no le hizo nada? En este joven, de lo que salga a la vista. ¡Aaah! ¡Mitril! ¡Qué lindo! ¡Vaya sorpresa, mi señor Bolsón! Oiga, pero el señor Bolsón, bien teatrero, pues, hermano, pues, todo... Y se tumbó. O sea, nos hizo creer a todos que de verdad se iba a moribundiar. ¡Qué buena actor salió el Freddy's! ¡Venga! No, que le duela, pero... Pero hizo el paro de moribundi, se hizo... ¡Aaah! No, hijo, murió. Alcanzó a ver a San Pedro y volvió. No, hijo, murió. No, hijo. No, bueno, era mejor que pareciera, que fingiera su muerte. ¿Para qué? Otro, no, otro. Otro al cual. ¡No! ¡No! ¿Qué suena? No me da tanta alegría. Si ellos le tienen miedo, es algo más grande que se viene. ¿Pero qué es este nuevo horror, Gandalf? Dios mío. ¿Ahora qué? Un palro. ¿Qué es esa vaina? Un demonio del mundo antiguo. Ay, no. ¿Pero no nos van a dejar descansar, por lo menos? La posibilidad es superior a todos ustedes. ¡Corran! ¡Rápido! ¡Ey, ey, ey! ¡Se frenó a todos! ¡Tándale! Llévatelo, Saragorna. El puente está cerca. ¡Haz lo que dije! Las espadas no se miran de nada. Pero todo es porque me empuja. ¡No me empuja así! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Salten! Mentiras, no salten ¡Scandal! ¡Oh, sí, salten! ¿Quién les está mandando flechazos? Ay, bebés, ni lo piensen, háganle rápido ¡Se repite! ¡Arriba! ¡Corran, corran! Nadie puede arrojar a un enano ¡De la barba, no! Ay, huapucha No se cago de pila ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Resista el mundo! No, 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 a mí me da miedo ¡Rápido! ¡Rápido, salten de esa miércoles! ¡Cuidado! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, qué! ¡Ay, no! ¡Al frente! ¡Ay, no, no, no! ¡Uy, qué de buenas! ¡En serio, no sean tan de buenas en la vida! ¡No, no, no! ¡Muy de buenas! ¡Háganle! Tengo ganas de volver algo ¡Ay, qué miércoles! ¡Crisen el puente! ¡Rápido! ¡Rápido! Las llamas que él recordó que el otro perverso, asqueroso, infeliz le dijo que iba a ver si atravesaba por ahí El puente El puente No, y uno va corriendo Yo no sé Pero yo siento que yo no tengo estabilidad O sea, a mí los nervios no me dejan tener la estabilidad Y para correr en un filito de esos ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Porque él pisa ahí Y hace caer el puente ¡Gandal! Como servidor del fuego secreto Portador de la flama de Anor El fuego oscuro nos le servirá ¡Flama de Udun! ¡Vale, chato, patrocito! ¡Vale, chato, patrocito! ¡Tú! ¡No lograrás pasar! ¡Vaya corriéndose para atrás! Gracias, mi Dani ¿Lo venció? ¡No inventes! El barbuchet resultó ser demasiado poderoso ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no! ¡Ya andan! ¡No! 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 ¿Por qué no lo van y lo ayudan? ¡Váyanse tontos! ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, no! Yo no sabía que uno lloraba acá ¡Legolas, levántalos! ¡Por compasión, espera un instante! Pero esta noche las colinas resumarán norcos ¡Vamos al bosque de Lothlorien! Ven, Boromir, Legolas, Gimli, levántenlos Arriba, Sam ¿Frodo? ¡Frodo! ¡Frodo! Ni puedo hablar Acérquense, jóvenes Los parientes, por favor En las bosques vive una gran bruja Una bruja elfo De un... Gracias Todos los que la miran Caen en sus manos ¡Frodo! ¡Oh, lo está llamando! Y jamás regresan Tu llegada con nosotros Representa en las pizadas del predición Nos has traído una enorme maldad Portador del anillo Mi señor Frodo Bueno Aquí hay un enano A quien no dominará con facilidad Yo tengo los ojos de un halcón Y los oídos de un zorro ¡Ajuepucha! El enano respira tan fuerte Que lo habría atravesado Con los ojos cerrados Haldiru, Lorien Genio, Naniru Boamen y Tururin Boamen, Periatrin Aragorn Este bosque es peligroso Debemos regresar Han pasado al dominio De la señora del bosque Ninguno puede regresar Vengan Ella está esperando Al gloria Por dejar en un ao El gloria ¿No es el cielo? Si no es el cielo Hay un enelo Pero... Vinon Amén. ¡Ay, qué linda! Ella es la que apareció al principio, ¿verdad? Ocho están aquí, aunque sé que son nueve los que salieron del revendido. Dígame dónde está. Tengo muchos deseos de hablar con él. En las sombras ha caído. Su misión se encuentra en el filo de la navaja. Desvíense solo un poco y fallarán. Para desgracia de todos. Pero mientras la comunidad sea fiel, aún quedan esperanzas. Que su corazón no se desanime. Vayan a descansar. Porque los pueden agotar la pena y las dificultades. Esta noche podrán dormir bienvenido, Frodo de la Comarca. Aquel que ha desunido. Le habla como telepáticamente, como en el subconsciente. No sé, de una forma rara, ¿verdad? Un lamento por ganar. ¿Qué están diciendo de él? No me atrevo a decirlo. Porque la pena está muy cerca. Descansen. Las fronteras están bien protegidas. No puedo descansar aquí. Oí su voz en la mente. Habló de mi padre y la caída de Gondor. Me estaba diciendo, aún ahora hay esperanza. Yo no la veo. Hace años que la esperanza se fue. Mi padre es un noble. Pero su salud le falla. Y nuestro... ¿Cómo? Se cayó esto. Ya, ya volvió, ya volvió, ya volvió. ¿Ya? Ya volvió la chorona. ¿Ya? Listo, listo, listo. Volvemos. Devuelvo 15 segundos. Devuelvo 15 segundos. Mi padre es un noble. Pero su salud le falla. Y nuestro... Nuestro pueblo pierde fe. Espera que yo pueda arreglar todo. Y lo haría con gusto. Quisiera ver restaurada la gloria de Gondor. ¿La conoces Aragorn? La blanca torre de Ectelion. Brillando como una aguja de perla y plata. Con banderas ondeando en la brisa matutina. Te han llamado a volver... Con el claro sonido de las trompetas. Sí, vi la ciudad blanca. Hace años. Un día... Nuestro camino nos llevará allá. Y el guardia de la torre gritará el aviso. Los señores de Gondor han regresado. La baria de la torre gritará. Llegó Ander. Estaba en línea. El guardia de la torre gritará. E ahí. Los señores de Gondor. Los señores de Gondor. No sé, siento que de pronto lo vaya, no sé si confiaré en ella. ¿Está como en un sueño? ¿O es verdad? ¿Como un sueño lúcido? No sé. Ella lo conduce allá. Cosas que fueron, cosas que son y también cosas que todavía no han pasado. No sé qué tanto quiero saber lo que no ha pasado, sería un spoiler. No sé, no sé, no sé, no sé. Ay, qué tal ella le quiera quitarle el anillo. No, 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 ella le puede estar ayudando, puede estar con el otro. No, 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 confío ya en ti. No, 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 eso lo hiciste de aposta. No sé qué fue lo que viste. No sabes. Porque está en mi mente también. Es lo que sucederá si tú fallas. La comunidad se disuelve. Ya ha comenzado. Él tratará de apoderarse del anillo. Ya sabes a quién me refiero. Acabará con todos ellos. Uno por uno. Si usted así lo pide, le daré el anillo único. No. ¿Me lo ofreces libremente? No. No confíes en ella. No tengo que negar que mi corazón deseaba que esto pasara. En vez de a un señor oscuro, tendrían una reina. No oscura, muy hermosa y terrible cualquiera, honor. No hay si un gran cual que nos da. Oh, cómo cambia. Qué impresión. Todos los seres sentidos a amor y desesperación. No, no se lo va a recibir. La prueba fue exitosa. Debo mencuar. Iré a Occidente. Siempre seré Galadriel. No lograré hacer esto solo. Tú eres un portador, Flodon. Portar un anillo de poder es vivir solo. Esta tarea te fue encomendada. Y si no puedes descubrir... Pues encomendada no, el tipo se apreció. Nadie podrá. Sé bien lo que debo hacer. Solo que... Tengo miedo de seguir. A una persona más pequeña puede alterar el curso del futuro. ¿Sabes cómo es que los ojos pudieron obtener la vida? Fueron elfos un día. Atrapados por el poder oscuro. Torturados y mutilados. Una forma de vida devastada y pavorosa. Y ahora... Perfeccionada. Mi compatiente Uruk-hai. No, pero le faltó nalguita. Dime quién es tu señor. Está todo portachón y la nalguita así planita. Tu nombre es tu señor. ¡Para y su madre! ¡Para y su madre! ¡Para y su madre! ¡Para y su madre! Uno de los hobbits lleva algo más de gran valor. Tráiganlos con vida y sin corromper. Asesinen a los otros. Ay, por Dios. Todos cronometrados para... ¿Cómo es que se llama esto? Adiós, Frodo Bolsón. Te obsequio la luz de Erendil. Nuestra estrella más amada. Namari. Remar, eso. Es que voy a mover el brazo. Son sincronizados para remar. Gracias, chicos. Zambuir la paleta. Ay, estamos en un momento nostálgico. No me hagan reír. Bueno, go, go, go. ¿Cuántos días faltan? ¿Cuántos días faltan? ¿Cuántos días faltan? ¿Cuántos días faltan? No me hagan reír. No me hagan reír. ¿Cuántos días faltan? ay huepucha les toca a estos nuevos a estos monstruosos como desechar zambuir la paleta zambuir la paleta zambuir la paleta zambuir la paleta qué lindo wow hace mucho que deseaba ver a los reyes de antaño mi sangre se ven espectaculares pero yo en la vida real viendo eso las cosas así tan enormes me dan como un poquito de de miedito de impresión no 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 si era en un dedo era como era enorme es No, no, no. ¿Qué estás sintiendo? No, no, no. No, no. ¿Tenemos que irnos ya? No. Los orcos vigilan la costa este. Esperaremos la oscuridad. La costa este no es la preocupante. En mi mente crecen una sombra y una amenaza. Algo más se acerca. Lo puedo sentir. No me hace falta descansar. No le hagas caso, joven joven. ¿Y Frodo? Ay, no, se perdió el interesado. Ay. No debemos pagar solos. Sobre todo tú. Todo depende de ti. ¿Frodo? Ay, no, se no confía en él del todo porque él como que se le mete su espíritu ahí. Sé por qué me gusta su soledad. Su espíritu malo. ¿Seguro que no sufres sin necesitarlo? Hay alternativas, Frodo. Otros caminos que puedes recorrer. Sé lo que vas a decir. Y parece muy sabio, pero me previene mi corazón. ¿Por qué? ¿En contra de qué? Todos estamos asustados. Pero que el miedo nos lleve a destruir nuestra única esperanza... No lo ves, es demente. No existen más opciones. Yo solo quiero tener la fuerza para defender a mi pueblo. ¿Podrías prestarme el anillo? No. ¿Por qué te alejas? ¿Te parezco un ladrón? Ahora no eres tú en realidad. ¿Crees que tú tendrás ocasión de triunfar? Te encontrarán. Se llevarán el anillo y... Tú suplicarás que te den muerte antes del final. Corra, corra, corra. ¡Qué tonto! ¡Corra! Solamente es tuyo, por simple casualidad. ¡Pudo ser mío! ¡Debería ser mío! ¡Dámelo! 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 ¡Dámelo, niño! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Sí, no, ahí sí tocaba usarlo. ¿Ya para qué? Sí, 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 sí. ¡Le llevabas el anillo a Shaulon! ¡Nos vas a traicionar! ¡Hola, Ney! ¡Gracias por tu follow! ¡Y de todos nosotros! ¡Maldito! ¡Y a Mime también! ¡Que no le dije ahorita! ¡Muchas gracias por el follow! ¡Frodo, Frodo! ¡Frodo! ¡Ay, Michi! Hermoso. ¿Qué hiciste? ¡Frodo, Frodo, Frodo! ¡Frodo, perdóname! ¡Frodo! ¡Frodo! ¡Pove! ¡Frodo! Otra vez el pinche ojo! Ay, ahora, ¿dónde está? ¿Frodo? Controla a Boromir ¿Dónde está el anillo? ¡Aléjate! ¿Frodo? He jurado protegerte Vamos a calmarnos También de ti mismo, ¿no es verdad? ¿Podrías llevarlo a destruir? Ay, no, ahora este también No puede ser O sea, ahora está con Con todos los enemigos No, 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 no Usted no, por favor, usted no Gracias, mi Nico Te habría acompañado hasta el final Hasta los fuegos de Mordor No se lo muestre Cuida bien a los otros En especial a Sam Él no podría entenderlo Corre, doctor ¿Qué parte de que corren no entiendes? No, y él solo con toda esa gente Está solo Señor, señor Prado ¡Señor Prado! ¡Señor Prado! ¡Señor Prado! ¡Señor Prado! ¡Ajala el joven! ¡Ajala el joven! ¡El X! Y se va a quedar a nosotros, bien, bien, bien. ¡No! ¡Frodo! ¡Júntate, ven! ¿Qué esperas? ¿Qué está haciendo? Ya está todo desconfiado de todo el mundo. Va a decir, tengo que hacerlo solo. ¡No! ¡Pipi! ¡Ay, no! ¡Corre, Frodo! ¡Oigan! ¡Los van a matar! ¡Oigan! ¡Ustedes! ¡No, no! ¡Los van a matar! ¡Por aquí! ¡Resultó! ¡Ya sé que resultó! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos a matar! ¡No! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Bien! 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 ¡Ay Dios! ¡Ay no, no, no! No, no me va a hacer daño, no. Ay, no. No. Agote-se, agote-se, por favor. Gracias. Otra vez se cayó el bendito internet. Ay, no, me cortaron la lágrima. Quedan para que me suague el internet. Ay, no puede ser. ¿Cómo lo matan? ¿Será que van a matar a todos? ¿Va a quedar a lo último el chiquito de este solo? ¿Ya volví? ¿Ya volví? No. Ay, sí, ya volví. Ya volví, ya lo... Yo cachando teoría mientras vuelvo. Listo, F5 todos. Dios mío, tengo rabia. Devuelvo 15 segundos. Ay, hijo de p***. Ay, hijo de p***. Estos chiquitines siempre se ponen las pilas cuando alguien ya se muere. Cuando ya pa' qué carajos. Se lo llevaron. No, no se lo merecía. Y no se ha muerto todavía. Y todos pasan por el lado y él así. Te odio. No. ¿En serio? ¿En serio? Sí, 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 mátalo, mátalo, mátalo. ¿Se tiene ese cargo? No. 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 No, él sí no. Él sí no, él sí no. No, por favor, él no, ya te dio una vida. Ya te dio una vida, por favor. Sí. Sí. Se los llevaron a los dos. Tranquilo. Frodo, ¿dónde está Frodo? Dejé que se fuera solo. Hiciste lo que yo no. Quería que el anillo fuera mío. Ya está fuera de alcance. Perdóname. No vi con claridad. Les fallé a todos. No, Boromir. Fuiste valiente. Conservaste tú, ¿no? Déjalas. Terminó. El mundo del hombre va a caer. Todo se sumirá en las tinieblas. Y mi ciudad en la ruina. Aún no sé que fuerza esté en mí, pero... ...prometo que no voy a dejar que muera la ciudad blanca. Ni que nuestro pueblo falle. Nuestro pueblo. Nuestro pueblo. Nuestro pueblo. Nuestro pueblo. Yo te hubiera seguido, mi hermano. Mi capitán. Mi rey. ¿Puedes reposar, hijo de Gondor? ¿Puedes reposar, hijo de Gondor? ¿Puedes reposar? ¡BRADO! 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 Ojalá que nunca hubiera venido a mí. ¿Cómo quisiera que nada hubiera sucedido? Igual que todos los que viven eventos difíciles, pero ellos no lo pueden decidir. Está recordando, ¿verdad? Ay, no, no lo puedo ver a él ¿Qué? ¿Cómo se liberó? ¡Trodor! Stark, gracias por tu follow Tiene que hacerlo solo ¡No venga, Sam! Yo voy a ir a Bordor solo ¡Claro que sí! ¡Y yo voy a ir con usted! ¡No sabes nadar! ¡Sap! Solo atraparon a los otros, a los otros tres ¡Sap! ¡Ay, no inventes! El que no lo mata, se mata A los otros dos, sí, son, eran cuatro ¿Es en serio? ¡Ay, no, no, no! No, no me maten, que yo me mato solo No, no, no Esta muerte me hubiera dado mal genio No me hubiera dado tristeza Me hubiera dado mal genio Una promesa Tan lindo Y no es mi intención No es mi intención ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no... ¡Vámonos! Todos heridos. ¿No pueden seguir? Te vas a dejar, Moreno, en 20. ¿No pides acompañarnos? Frodo y su destino ya no nos necesitan. Entonces todo esto fue en vano. La comunidad ha fracasado. No, si no somos fieles unos a otros. No abandonaremos a Mary y a Pippin para ser atormentados y morir. No, mientras tengamos fuerzas. Dejen atrás todo lo innecesario. Sí, vayan a defender a los otros, chiquillos. Eso sí no los van a matar. Inicia la cacería de orcos. Mordor, espero que los otros vuelvan a salvo. Trancos los cuidará, Frodo. Supongo que no los veré de nuevo. Puede ser, mi señor Frodo. Puede ser. Sam. Gracias. Qué bueno que vienes conmigo. iero. Bien. Cuéntalo. Este es el booty. ¿Ya? ¿No alcanzaron a llegar? ¡No! ¡Yo quería que llegaran hoy! ¡Oigan, qué sufrimiento de película! La sufrí de principio a fin, chicos, pero voy a decir que qué belleza de película. O sea, es preciosa. No sé cómo no había visto esta película, de verdad, chicos. Debo decir...